El año nuevo ya llegó, mis amigos a disfrutar El año nuevo ya llegó, mis amigos a gozar Abre la botella que vamos a tomar, saca a su pareja y ponga a bailar Este año ya se va, otro año ya llegó Les deseamos un feliz navidad y año nuevo Y cuarto ayer, Jimmy Music, Jimmy Music, pa'l mundo Llegó el momento que todos esperamos, año nuevo ya llegó Aunque este año todos sufrimos, pero esto ya se va El año nuevo ya llegó, todo el mundo con más fuerza Desea un abrazo, nos despedimos, que este año ya se va En Naranjal, Robinho Atalaza Richard Quiñones, desde Balsá Y se va, se va el año viejo, otro año ya llegó Y se va, se va el año viejo, vamos todo a despedir Y se va, se va el año viejo, un comienzo nuevo llegó Y se va, se va el año viejo, vamos todo a despedir Y se va, se va el año viejo, otro año ya llegó Y se va, se va el año viejo, vamos todo a despedir Y se va, se va el año viejo, un comienzo nuevo llegó Y se va, se va el año viejo, vamos todo a despedir Y se va, 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 se Gracias por ver el video.